Bueno colegas, venimos con nuestro nuevo capítulo donde vamos a ver si podemos terminar de armar la poderosa vea, tenemos un nuevo piñón, lo hemos cambiado, viene con la misma referencia y lo estamos instalando, vamos a instalarlo hasta donde lo habíamos instalado la última vez y revisamos que todo esté en orden, así que voy a instalar todo hasta donde lo puse la última vez varillas, balancines, ya les mostré como se ponen y ahí si les muestro la calibrada y la terminada de armar arriba así que empecemos Bueno muchachos, vean, tengo aquí X con X, V con V, a ver si no estoy bien, vean ahí V con V y el 0 con el 0 Ahí está, así que vamos a comprobar a ver si nos da para montar los balancines y poder calibrar si nos da para montar los balancines, nos da para calibrar, entonces quiere decir que ya si está el tiempo bien en el piñón y podemos tapar adelante y armar todo ya sin problemas Bueno mi gente, ya tenemos aquí X con X allá, vean tenemos aquí la polea puesta y vamos a empezar a montar arriba los balancines La polea debe estar en tiempo de compresión y ya así que ya la llevamos al punto A para calibrar así que eso es lo que vamos a empezar a hacer Bueno mi gente, ya malas noticias tampoco nos dio la calibración, tampoco dio nada no se deja montar los ejes de lejos porque ahí mismo se frena el motor volvimos y lo sacamos, vamos a montar el eje, el piñón viejo, perdón, el piñón del árbol de levas, el viejo y vamos a intentar armar otra vez, a ver si es cuestión de los dos piñones que nos han traído o de qué, si con el otro piñón, con el piñón viejo, el que tenía el carro no nos trabaja tampoco, no nos deja trabajar, entonces nos toca empezar a buscar otro problema a ver si es un problema en la culata, a ver si es un problema en ningún inyector alguna cosa está pasando pero ya nos toca descartar el piñón por eso vamos a montarlo el viejo, armarlo otra vez así como va, a ver si nos da calibración si si nos deja armar y ahí si, descartamos así que son gajes del oficio pero todo nos ha pasado si a usted le ha pasado algo como esto mi gente algún colega que le haya pasado algo como esto déjenmelo saber en los comentarios para saber cómo lo resolvió bueno colegas, voy a volver y juega a montar otra vez el piñón LGLE a ver qué nos muestra así que lo voy a montar y ya les cuento a ver qué pasó bueno mi gente, vean lo que pasó aquí iban a montar el piñón chino que nos habían traído por primera vez y está fisurado y los muchachos de Navitran lo calentaron para poderlo meter ahí y vean cómo está fisurado sacaron el otro con aquel extractor muy bacano muy lindo iban a meter este pero vean la fisura entonces no lo podemos montar así que seguimos con los problemas vamos a ver cómo lo solucionamos necesitamos un piñón ojalá original no chino para volverlo a meter ahí instalarlo y ahí sí ya empezar otra vez a calibrar pero mi gente ahora lo que vamos a hacer pusimos el piñón fisurado y ya no está girando bien el motor no está girando normal entonces claro lo que pasaba que el eje de levas estaba quedando muy atrás el piñón en la cuña estaba quedando corrida entonces por eso no nos estaba dando bien el giro del motor pero eso no estaba frenando ya que está solucionado eso vamos a calibrar y dejarlo calibrado y aquí arriba tapado y esperar que podamos cambiar otra vez el piñón nuevamente y ahí sí armar adelante en este momento vamos a empezar a calibrar las válvulas del chino la del 2 la de admisión está pisada entonces va a empezar por las del 5 y les voy a mostrar cómo se calibra ahora sí bueno mi gente entonces vamos a calibrar en este caso vamos a calibrar aquí el cilindro número 6 la válvula cortica es la de admisión la larga es de escape tenemos las dos sueltos y esta es la del inyector entonces la de admisión lleva 14 milésimas de pulgada entonces vamos a empezar con la de admisión que lleva 14 milésimas de pulgada estamos aquí atrás el tornillo y dejamos que la carga de entre y salga suavecito ahí está tomo la contra tuerca como aquí perfecto la de escape lleva 27 milésimas de pulgada hacemos lo mismo ahí está estamos aquí atrás el tornillo aquí ya que le busco esto esto ahí y vamos a calibrar el inyector el inyector apretamos aquí lo apretamos hasta el fondo hasta el tope y volvemos y lo devolvemos para que el vaya escurriendo de pronto la cpm que tenga en el inyector ahí llegó al tope ahí está en el tope lo aflojamos de nuevo todo hasta que quede flojo libre del todo ahí y ahora si volvemos y lo apretamos nuevamente al tope ahí vea se anda tranquila la llave ahí 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 listo entonces ahora lo aflojamos dos caritas esta que tengo aquí la tengo que poner a este lado de acá la voy a traer a este lado esta la voy a llevar hasta acá entonces sostengo aquí y devuelvo dos caritas una dos si aprieto la contratuerca ahí está ya me voy a calibrar el cilindro número seis y sigo en andres de encendido que sería uno cinco tres seis vamos para el dos o sea que vamos a hacer el cilindro número dos y como sé cuando a ver que pena por aquí me bajo de aquí para calibrar el dos para mostrarles cuando me doy cuenta detalle que ya está el cilindro dos para calibrar vamos por aquí Carlos dale por favor giramos giramos y no cercioramos que la válvula de admisión del cilindro número cinco ahí ahí está bajando ya que pisada del todo ya ya la hay está pisada del todo y aquí la del dos están sueltas vea ahí calibramos el cilindro número dos repetimos el mismo procedimiento que hicimos con el número seis y así igual con todos calibramos por orden de encendido el orden de encendido es uno cinco tres seis dos termina en el cuatro así que vamos a calibrar este y ya les muestro bueno mi gente ya les explico algo cuando vamos a calibrar nos fijamos en algo muy sencillo por ejemplo en este caso estaba calibrando las válvulas del cuatro admisión y escape y me debo fijar que la válvula de admisión del tres esté pisada entonces ahora me falta calibrar el cilindro número uno vea entonces cuál debe estar pisada la admisión del seis admisión del seis así que apenas yo empecé a dar vueltas aquí ahora mismo la admisión del seis me va a quedar pisada y ahí yo me voy guiando por cuál tengo que calibrar entonces qué pasa vean por aquí tengo un pastel donde tengo anotado uno de cinco tres seis dos cuatro entonces voy a calibrar el cilindro número uno cuál debe estar pisada cuento tres uno dos tres la de el seis así me guío yo entonces cuando vaya a calibrar la del siguiente cilindro que sigue el cinco cuento otra vez uno dos tres la admisión del dos debe estar pisada y así sucesivamente en todos y voy repitiendo el mismo procedimiento que ya les mostré en cada uno tanto válvula de admisión válvula de escape como inyector ya se lo mejor está el cilindro número uno y quedaría calibrado el motor de ISM un dato muchachos el el freno motor se puede calibrar así también por orden de encendido con la galga o como a mí me gusta calibrar lo que es con el motor prendido yo lo calibro con el motor prendido entonces aquí les voy a dar un recomendado donde pueden ver cómo se calibra un freno motor de ISM por el momento ya hasta aquí queda el video de la poderosa muchachos hasta aquí queda la solución de esto ya sabes estaba mal puesto el cuñero por eso no giraba antes ya quedó calibrado ya queda todo tapadito y nos queda faltando que el piñón porque vea como está desfisurado entonces no lo podemos dejar así así que ya saben mi gente si les gustó este video denle like suscríbase y no se pierda mucho mucho más contenido de nuestro canal no se pierda 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 tanto espero Gracias.